Hola amigos, los queremos invitar a que este fin de semana sintonicen Latinoamérica Televisión para ver nuestro programa sobre la diáspora uruguaya, los de afuera. Continuamos con el especial sobre Punta del Este, el balneario número uno de Uruguay, visitado por miles de personas del mundo cada enero y febrero. Mariela Murdoch conozca de la cobertura de la inauguración del espacio empresarial y cultural del consulado uruguayo en New York junto al ministro Dr. Luis Almagro. Conocimos a Silvana Warnes, una actriz en Los Ángeles que nos cuenta cómo es la escena hollywoodense para una uruguaya. Y cerramos con la historia de Rodrigo, un DJ en Barcelona, España, que se mueve en el ambiente del reggae underground y ha recorrido el mundo con su música. Latinoamericanos, todos, quedan oficialmente imitados a que conozcan el Uruguay mediante su gente de afuera.